Esta es una pequeña historia sobre una muchacha, Carmenia, le vamos a poner Carmenia. Esta muchacha estaba estudiando normalmente en secundaria, en séptimo, digamos. Pero, ¿qué pasó? Que ella ya está bien bonita, ya estaba de 17 años, y ya vino otro, un vago, y comenzó a enamorarla, comenzó a enamorarla. Y, en fin, consiguió lo que quería. Todo lo que quiso se hizo, ¿verdad? Según él. Después, en un largo tiempo, en un colapso de tiempo, digamos, de dos meses, como ya había logrado lo que quería, ya se desinteresó de ella, ya no le puso mente, mientras que ella seguía bien enamorada. Estaba bien enamorada y lo vivía siguiendo por donde sea. En fin, el hombre le dijo que ya no quería nada a esta muchacha. Y lo que hizo ella fue lo siguiente. Se compró un galón de cloro y después fue a un lugar largo, al otro lado de un río que había, y se lo bebió. Se lo bebió lo mejor que pudo, bebió. Y la cuestión que fue a caer al hospital. Lo bueno de esto es que no murió, le salvaron la vida. Pero después vivía con ese tipo de amargura, con esa vergüenza de lo que había pasado. Por eso, uno, para que no le pasen estas cosas, primeramente tiene que guardar el corazón. No puede dárselo a cualquier tipo. No puede ser que porque es el más, que es el más buscado, que por eso lo vas a aceptar. No. Tiene que ver uno a quien va a abrirle las puertas del corazón. No puede ser el más buscado, que por eso lo va a abrirle las puertas del corazón.